Siguiente canción en competencia es una tonada, parte de su letra dicen que en la cordillera un jinete se divisa mirando hacia el horizonte cuando el día se termina. Es el arriero que goza de su libertad altiva más ahora que galopa hacia la gloria divina. Tonada campesina del autor y compositor José Pablo Catalán Guajardo, arriero ausente en la interpretación de Calora López y José Pablo Catalán Guajardo. Calora López Esperando que viniera y en la madre cordillera en un sendero marcado quedó un sombrero colgado. Sus botas y sus espuelas como escribiendo una estela de infinita despedida. Diciéndonos que su vida se fugó dejando estela. Dicen que en la cordillera un jinete se divisa mirando hacia el horizonte cuando el día se termina. Es el arriero que goza de su libertad altiva más ahora que galopa hacia la gloria divina. 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 La gloria divina plantilla vacía. En la mesa cotidiana de un silbido en la mañana. Un silbido en la mañana parece que ya se oía las antiguas melodías. de su guitarra encantada en una pared colgada duerme guardando un secreto esperando que algún nieto acaricie su encordada dicen que en la cordillera un jinete se divisa mirando hacia el horizonte cuando el día se termina no es el arriero que goza de su libertad altiva más ahora que galopa hacia la gloria divina más ahora que galopa hacia la gloria divina 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 loria divina en la gloria divina ct-vl